En la elección electoral y a 80 días de las elecciones generales, el panorama político en la oposición es cada vez más dividido, entre acusaciones, denuncias y renuncias. El vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada por el movimiento nacionalista revolucionario en el año 2002 y actual candidato presidencial por la Alianza Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, se niega a responder las acusaciones de que habría cobrado más de 1.12 millones de dólares para acompañar a Goni. Prefiere denunciar una guerra sucia acusando al movimiento al socialismo y a Bolivia dice no que explicar. La lógica de esta guerra sucia tiene una combinación de tres aliados que están en guerra sucia contra Comunidad Ciudadana. La alianza del gonismo con Óscar Ortiz, con el MAS, con el movimiento al socialismo. Esos tres aliados están estableciendo una secuencia de sucesiva guerra sucia, la acusación de los 10 millones, la acusación de que le pagamos al señor Rodríguez para que se baje de su candidatura, las afirmaciones del portavoz del gonismo. Porque realmente me parece curioso que el señor Mesa se queja de que lo ataquen, dice el gonismo, el masismo y Óscar Ortiz. Les quiero decir al señor Mesa que el que fue vicepresidente del gonismo fue él, yo nunca estuve con el gonismo. El vicepresidente del estado, Álvaro García Linera, aceleró que las cuentas del candidato de Comunidad Ciudadana tienen un manejo oscuro y cochambroso, que el pueblo merece una explicación. El señor Mesa surgió con el tema del financiamiento de su campaña. Su propio vocero, recientemente estrenado, dijo que tenían 70 millones de bolivianos para financiar su campaña. Y el presidente Trump creo que usa tanta plata para hacer su campaña y lo tenía Carlos Mesa. Y ahora salta este otro tercer tema que tiene que ver con que se hubiera recibido dinero por ser candidato vicepresidencial. Y han mostrado documentos oficiales de la transferencia y de un dinero que no tiene justificación alguna y que aparece por arte de magia en cuentas bancarias de una asociación que tenía el señor Mesa en torno a un canal. Cosas muy raras que tampoco tienen una explicación. El movimiento al socialismo y Bolivia dicen no niegan una guerra sucia y piden que explique las denuncias de un cobro de 1.2 millones de dólares en el año 2002 para ser candidato del MNR, que fue denunciado en los últimos días por su ex aliado político Mauricio Valcázar, quien denunció que el aspirante al sillón presidencial extorsionó y cobró. Bueno, esto responde simplemente a algunos ataques de algunos miembros también de oposición. Y creo yo que en ese trajín de ataques es mejor creo que quedarse callado, seguir adelante con una campaña la cual está encarando Carlos Mesa. Hay una gran contradicción del señor Mesa, él acusa al gonismo cuando él ha sido vicepresidente del gonismo, acusa al masismo cuando él ha estado al lado del masismo y parece que sigue de vocero de la causa marítima. Oscar Ortiz y Bolivia dicen no, no tienen nada que ver, por lo tanto ahí hay una gran diferencia y vemos grandes contradicciones por parte del señor Mesa. Totalmente falso la aseveración que hace Mesa, él tiene que responder ante las acusaciones que ha hecho el yerno de Goni, señor Valcázar, que ha acusado que prácticamente Mesa cuando fue candidato a vicepresidente con Goni fue alquilado, arrendado como persona, ¿no? Se le ha pagado un dinero y ahora está recibiendo de igual manera dinero, se ha ido a Estados Unidos precisamente a captar recursos económicos para ser usados en su campaña. Por otro lado, menos a de un año duró la alianza de los candidatos presidenciales y vicepresidenciales Oscar Ortiz y Edwin Rodríguez, respectivamente, que se daba a conocer en octubre de 2018 de cara a las primarias. El senador de UDE, Edwin Rodríguez, renunció a su candidatura a la vicepresidencia el 12 de julio de este año. Fue acusado de recibir recursos económicos. Ahora anuncia procesos penales. Primero falta la verdad al no demostrar su falsa acusación de que ha habido algún acto económico entre Rodríguez y Mesa. Eso es ser mentiroso. Eso es faltar a la verdad. Y por eso le desafiamos que presente una prueba. Estamos esperando una. Si no queda como un mentiroso, como un funcional. Otros a tres frentes también tienen problemas internos y de candidaturas. El primero en renunciar fue el candidato a la presidencia por el Partido Demócrata Cristiano, el expresidente Jaime Pazamora. Luego lo hizo el postulante a la vicepresidencia por la Alianza Bolivia-Diceno, el senador Edwin Rodríguez. Y luego tomó el mismo camino el candidato a la vicepresidencia por el Frente para la Victoria, Fausto Challapa. A esta lista se sumó el caso del postulante a la vicepresidencia por el Partido de Acción Nacional Boliviano, Pan Bol, Leopoldo Chuy, de quien los dirigentes de su partido no habrían presentado sus documentos ante el Tribunal Supremo Electoral para formalizar su inscripción. Todos estos a frentes políticos esperan una determinación del Tribunal Supremo Electoral para poder sustituir o no a sus candidatos. Más divididos y lejos que nunca se encuentran los que alguna vez sellaron una alianza para ir juntos a las elecciones generales y que pretendía unir a toda la oposición contra el movimiento al socialismo con miras a las elecciones generales del 20 de octubre. Entre tanto, los comicios que se desarrollarán son para la elección de presidente, vicepresidente, senadores, diputados y representantes supraestatales.